Bueno, por supuesto hay mucho para comer como siempre por estas tierras, pero les quiero contar antes muchos datos que tienen que ver con la historia de Dolores. Tenemos algunas imágenes que nos van a acompañar acerca también de lo que está pasando o de lo que ha pasado a lo largo de esta historia, porque como les comentaba en el inicio, este es el primer pueblo patrio. ¿Por qué es el primer pueblo? ¿Por qué? Porque fue fundado, su primera fundación en el año 1817, después de 1816 cuando fue la independencia en agosto. En realidad un poco antes se había empezado a planear distintas localidades, lo que pensaban, lo que conducían en ese momento, lo que iba a ser en un futuro de Argentina era preservar y formar distintas localidades que alejaran a los pueblos originarios. Y este fue como un bastión en esta zona, en esta región. Y ese 21 de agosto de 1817 fue la primera fundación. ¿Por qué digo primera fundación? Porque después, en 1821, hubo un malón de los indios en aquel momento que habitaban los indios Pampas, que habitaban esta zona, bueno, que arrasaron con todo lo que era Dolores en aquel momento. Y después, en el año 27, se volvió con un montón de gente que vivía, que se fue agrupando, volvieron a fundar este lugar para recién en el año 1936 ya transformarse en ciudad. Una ciudad que hoy tiene casi casi 30.000 habitantes y que disfruta, por supuesto, de lugares como estos, el cronáutico donde estamos, y que se llama Dolores por la Virgen de los Dolores. Una virgen que está ubicada ahí en la iglesia, en la plaza principal. Una ciudad maravillosa que queda pegadita a la ruta 2, a 200 y un poquito más kilómetros que tiene que ver con la capital federal. Una ciudad que ha ido creciendo muchísimo y que tiene mucho, mucho, mucho de historia y que estaremos repasando dentro de un ratito, como así también la comida que vamos a tener hoy. Uno, los que han tenido suerte de venir o atravesar la ruta 2, por ejemplo, Camino Mar del Plata o distintas localidades que hay en el camino, pueden ver un montón de parrillas. Pueden ver un montón de parrillas donde uno dice, me veo tentado en bajarme ya, sentarme a comer. Y bueno, por supuesto, comida bien típica de aquí es el asado. Sí, pero también el chivito y también otras cosas. Está con nosotros Oscar. Bienvenido, amigo. ¿Cómo anda? Vení, acércate, acércate aquí. ¿Cómo anda todo? El asado, el chivito, lo que vemos ahí, los chorizos, es bien típico de aquí. Sí, es una zona muy tradicionalista, en la cual el asado o el cordero o el lechón es parte de nuestra costumbre, ¿no? Bueno, vamos a hacer un brindis primero. Nicolás, hoy tenemos un vino, si hoy te digo no pegamos con esta, estamos fritos, Nico. Hoy tenemos un vino que lo vas a identificar, yo te muestro el color y te pregunto, ¿cuál es tu vino favorito? ¿Cuál es tu varietal favorito? Y te vas a estar dando cuenta, Nico. Mirá. Hace un tiempo el Malbec, pero ahora estoy más cavernetero que Malbec. Muy bien. Ese parece un cabernet, ¿no? Esto es Malbec. Malbec, mirá. No, no, es un Malbec, un Malbec, es un Malbec, un Malbec, que tiene ya un olorcito. Que esté bebiendo más cavernet, no, que esté bebiendo más cavernet que Malbec no significa que el Malbec no me gusta, de hecho, bueno, mis visitas a Mendoza básicamente son de frutas, verduras y Malbec, así que tengo una gran relación con el Malbec. Bueno, es un vino realmente maravilloso, ya el olorcito se siente de aquí, hagamos un brindis. Salud para todos. No me has dicho nada, Nico, estás obviando mis preguntas, me parece que hoy te pongo un nuevo dos. No, 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 estoy esperando tu respuesta, Nico, si no, a marzo directo. Disculpame, ¿recordás lo que dijo Horacio Guarani cuando vino al programa? Hablá más despacio, porque no entendí, ¿hubo una pregunta ahí dentro de todo lo que dijiste? Bueno, señor Nicolás Pauls, sienteme un poco las características del Malbec, usted que es un degustador, usted es un sommelier, cuéntelo. Yo creo que habría que hacer un prólogo a esta situación que se está viviendo en toda esta semana, me han puesto en un lugar como si yo fuera un gran, un enólogo, y básicamente en todo caso acá mis compañeros de equipo están gritando borracho más que enólogo. Entonces yo no sé si estoy en condiciones de dar respuestas a tus preguntas. Están equivocados. Por supuesto que están equivocados, yo estoy simplemente diciendo lo que me están diciendo detrás de cámara, no me considero un borracho. Está zarateando, está tirando manotazo ahogado, me parece que no llega a cuatro, Nicolás, le doy apenas unos segundos más para que responda, porque si no, se va a marzo y me voy a la comida directamente. Pero ¿cuáles son las características? ¿Usted sabe o no sabe las características? Las características en principio dependen siempre de la altura de cada uno de los lugares, por eso el Valle de Uco básicamente es un lugar de Malbec y demás. No sé qué más te puede responder compañero de Cuco. Muy bien, Nicolás. Es un vino mentosito. Bueno. ¿Cuánto me pones entonces? Me parece que no aprobó, Nicolás. Le vamos a poner un Gentil 2, se va a llevar un Gentil 2. Qué maleducado. Y ha quedado desafprobado. Yo le digo la semana que viene prepárese, porque si no, se la va a llevar previa, me parece. Como todo el fin de semana. Usted no sabe nada de vinos, así que a estudiar. Me parece muy bien. Hacemos un brindis, uno más y vamos entonces a repasar la gran carne que tenemos. Tenemos una picada también que nos han traído todos productos regionales de la zona, ¿no? Es el fin del mundo hoy, ¿eh? Venite, venite, Oscar. Sin miedo, sin miedo. ¿Qué tenemos en la picada? Y bondiola, jamón crudo, matambre casero, y longanizas y salames. Es el final. Mirá, con los quesitos también. Exactamente. Mirá este quesito lo que es. Dios mío. Bueno, voy a probar esto. No me voy a llenar con la picada porque hay una carne maravillosa. No, no sea sonso de cuco. No se llene con la picada. Dios querido. Le pedimos por favor. No, no, no. Además necesitaríamos mucha picada para cenar algo de cuco. Todo incluido leña, toda la leña, ¿no? Exactamente. ¿Qué tipo de leña? Leña de la zona que por el general permanece que es el tala o el eucalito, ¿no? Ah, perfecto. Que le da un poquito de sabor también, ¿no? Exacto. He perdido un poquito el retorno si me llaman desde Buenos Aires. Ahí estamos hablando con los muchachos. ¿Qué veo en esta pequeña parrilla de estar reventando el bote? De todo ahí. ¿Qué hay? Esto es de una faena que se hizo hoy en mi frigorífico. Hoy, bien fresquito. Bien fresquita. En la cal cuenta de riñones, cuenta de centro tripero, tripa gorda, chinchulines y los chorizos y los morcillas como para completar. A ver, a veces dicen, yo escuché por ahí de tanto recorrer el país, en el caso del chorizo, por ahí conviene esperarlo un poquito. No, si está fresco, bien fresco de hoy, por ahí como que hay que esperar que se asiente un poquito, estamos demasiado blanditos. ¿Es así? Y cuando más sea más el chorizo, la masa, más gusto a los condimentos toman. Así que lo ideal es que, sí, dejarlo el día para el otro. También es una forma de elaboración. Es decir, si uno lo deja en la elaboración ya con su tiempo. Y el chinchulín, el riñón, todo eso se puede comer bien fresco o se puede esperar un poquito para que esté mejor. No cambien. Siempre es bueno un golpe de frío para todas las comidas. A esto le falta un poquito, veo, me parece, ¿no? Sí, lo veníamos haciendo despacito para que no se seque cuando usted lo vaya a la dieta. Pero, ¿cómo está aquello? ¿Cómo viene aquello? Veá, tenemos el asado, ahí hay costillas, y esto que está acá, ¿qué es este animal que está ahí? Ese es un cordero. Un cordero. ¿De cuántos kilos más o menos? Y 13 kilos más o menos. 13 kilos. Bueno, ¿cuánta gente come de eso? No empecemos. Acá son todos muy exagerados, mentirosos. ¿Cuánta gente come de ese cordero? Y yo calculo que dio 12 personas. No es mentiroso. Es que es mentiroso. Mañana tengo una comida en la plata con mis amigos, nos vamos a juntar para ver el partido de Argentina. Yo te digo eso, entre tres o cuatro lo comemos. No, no es tan fácil. ¿Qué no? Pero no, te invito un día. Bueno, ¿podemos probar algo? Sí, cómo no. Cortame un pedacito. Miren lo que es esta delicia. Yo me voy a ir acá. Dieguito, ¿cómo lo ves? Tamara, ¿ustedes cómo ven esto? No, yo... Mirá, ¿cómo lo ven? Yo lo veo espectacular, de cuco. Es más, cuando me enteré que iba a estar en Dolores, el primer pueblo patrio, realmente me generó una expectativa con respecto a la gastronomía importantísima que usted está de esta manera mostrando que, bueno, está a la altura de las circunstancias realmente, ¿no? Es importantísimo el despliegue que se ha hecho allí. Claro, sí, sí. ¿Por qué lo conocen? La verdad que sí. Estamos cortando el cordero. Estoy cortando el cordero porque a la costilla le falta un poquito. Ahí va. Pero está maravilloso. Yo lo sigo, mirá, voy como el perrito faldero que lo sigue, ¿viste? Sí. Disimule un poco de cuco. ¿Cuántas horas estuvo el cordero al fuego? Y una hora y media. Una hora y media. Exacto. ¿Ese es el tiempo mínimo o se puede, mientras más tiempo esté, mejor? No, se va haciendo lento para que se vaya desgrasando bien. Bueno, y le faltaría una hora más. Una hora más para que esté todo. Claro, hay partes que están ya cocidas y sin nada. Todo a leña, nada de carbón. No, no, todo a leña. Todo a leña. Todo a leña. Le pregunta a Tamar si le has puesto algo. ¿Esto tiene algún condimento? ¿Sal tiene algo? No, en este momento no. Cuando uno lo da vuelta va una cuestión de gusto. A mí me gusta hacerlo en la salmuera. ¿Salmuera? Pero ahora no tiene nada. Es una base de sal, agua y ajo. Pero ahora no tiene nada. ahora en este momento no tiene nada. Tamar no tiene nada. Seguimos con el tema de la sal. Sin sal. Sin sal. Ya no es la semana mundial de la sal, pero igual nosotros seguimos concientizando y diciendo pónganle sal después de la cocción. Seguimos. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Escúcheme una cosa, Aguito. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. ¿No? En lo personal, la costillita, para mí el cordero es lo más rico que hay. En lo personal. ¿Qué pasa con los distintos puntos de cocción? De hecho, decía que le faltaba un poquito. ¿Cómo se maneja el tema? Y depende de la inclinación del cordero y bueno, primero se dora de un lado y una vez que más o menos logramos que tome la mayor calor del lado, digamos, de los huesos, del lado de las costillas, se termina girando el cordero y se ya le da el punto final. Claro. Y a ver, hay gente que la carne vacuna, el asado, le gusta más pasado, cocido, a punto, jugoso. En el tema del cordero, ¿la gente es exigente también con eso o no? No, en el caso del cordero, que es mi apreciación, tiene que estar cocido. Claro. No medita que esté jugoso, crudo como la carne vacuna. Exacto, el cordero o el lechón son dos animales que tienen que estar cocidos. Te voy a hacer una pregunta, ¿llevas muchos así asadores hechos en tu vida? Y algunos cuantos. ¿Saben por qué les pregunto esto? Va a ser difícil que la cámara lo muestre porque voy a contar algo de él. Pero que estoy cerca, tiene las cejas y las pestañas quemadas. Yo digo, este hombre tiene más asados que días de la semana. Una locura. Siempre lo hacemos. ve bien. Hay una tradición familiar, desde chico en mi casa era una costumbre todos los domingos hacer reunión familiar con un asado, un cordero por medio y bueno. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste tu primer asado o tu primer cordero? Diez, once. Diez, once años. ¿Y cómo salió? No, no, y estaba a mi viejo al lado, bien. ¿Bien? ¿Y solo, solo? Nada. ¿El más grande? Sí, sí, siempre. No, es más, el mejor cordero es el que se hace solo. El que se hace solo. Bueno, se hace solo. Esperé un poquito porque lógicamente estoy esperando que se enfríe. Claro, si no, venite, venite, venite. Si no, me voy a quemar. Tené mi micrófono. No, la pinta que tiene es impresionante. Acércámelo, vamos a cortar un pedacito. Ahora, mirá lo que es esto, digo, esto es una locura. Y bueno, pero está caliente, Tamara, está muy caliente, no puedo comerlo. Qué bien, ahí está. Ah, claro, mirá, con esta faca, mirá como corta esto, Dios querido. Bueno, más o menos, me dice, mirá lo que es este cuerito, Tamara, mirá lo que es esto. ¿A vos te gusta el corderito, Tamara? Me gusta el corderito, Huguito. ¿Te gusta? Bueno, mira, Tamara, ¿lo ves? Ahora no lo ves más, mirá. Ah, tremendo. Tremendo. Es riquísimo. Les digo, me quedaría acá, pero el combo no termina en este lugar. ¿Por qué? ¿Hay más? Porque tenemos un potrecito, permiso, me voy para acá. ¿Quién es la señora que hizo este potrecito? ¿Dónde se encuentra la señora que hizo el potrecito? ¿Cómo estás, mami? Vení acá, vení acá, no tengas miedo, vení. ¿Cómo estás? Bien. Contame, vení, vení, mirá lo que es este postre. Este postre es bien típico de acá, bien regional. ¿Cómo se llama? Torta argentina. Torta argentina. ¿Alcanzan a verlo? ¿Quieren que lo lleve ahí? Ustedes me dicen, ¿Lo llevamos ahí al medio? Me dicen, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. El bajativo de cuco. Bueno, contame, ¿cómo se hace esto? Anda cortándolo y me decís. Bueno, primero te digo, esto fue creado por unas empleadas provincianas en una estancia de acá que trabajaban. Y ellas la inventaron ahí un día ahí, que en aquella época... Y esto se hace solo en Dolores. Yo te digo, pasé por todos lados y esto no lo vieron. Solo en Dolores, porque aparte, ellas la crearon con todos los productos que tenía, huevo, manteca de campo. ¿Cuántos huevos tiene? ¿Qué características que tiene? La medida lleva medio kilo de manteca, medio de azúcar, medio de harina y una docena de huevos. Es una bomba, es una bomba, Dios querido. Te comes esto y pedís... ¡Qué fuerte! Sí, sí. No, no. Y te digo, para bajar el cordero de buco. Te comes uno de estos y pedís un turno a una casa funeraria porque vas derecho. No sé si tanto, pero fuerte. Cortame una porción. Intenso. Me cortó una porción. Mirá, la torta entera me la hizo. Está bien. Dios querido, mirá lo que es esta maravilla. ¿Cuánta gente come de todo esto? ¿Cuánta gente come? Ay, que yo soy como 30. ¡Qué mentiro! Es como 30 personas. Claro. Es un bocadito. ¿Vos sabés lo que come Martín Sabatini, por ejemplo, que cuando cortemos la cámara va a venir y va a estar acá comiendo? Se come la mitad, él solo. Tiene 12 huevos de buco. Mirá lo que es esto. Es fuerte. ¿Le puede poner una cucharita de dulce de leche, por ejemplo? ¿Cómo le va a poner? Es tremendo. ¿Se le puede poner una cucharita de dulce de leche? ¿Quiere más? Tamara quiere más. Va por más. ¿Quiere más dulce de leche? ¿Qué le vas a poner más dulce de leche? No, es que cuando dejó la receta no nombró a la receta. ¿Quiere más chocolate, Tamara? ¡Qué barba! Pero ¿cómo te vas a comer? Lo cortó como una feta de salame, como una feta de fiambre. Sí. Señora, corte. Esto se lo como usted, yo me como este pedazo grande. No lo conoce, mi buena señora. Lo cortó un feta de salame, con la cortadora de fiambre, le dio. Cortame 100 de finito, haceme 100 de finito, por Dios. Dame este pedazo, este cuadrado grande a mí. ¿Qué no vas a poder comer? ¿Vos sabés lo que como yo? Vos tenés que comer, sí, comete 5 porciones. ¿Qué lo voy a comer? ¿Qué es una lámina eso? ¿Qué es una lámina eso? Sí, pero te voy a comer así. Con champán. Uy, con champán. Vos vení, vamos a ir al medio, vení, vamos al medio, vamos al medio, podemos ir al medio. Vení, vení, vamos al medio, pero vamos a probar ahí, vení. Vení, no vení, no te vayas. Yo quiero acá, que estoy más cómodo, lo voy a poner acá. Mis amigos, esto es solo el comienzo, nos vamos a quedar acá, saco esto, esto es común, esto es, bueno, vamos a comer esto, contame, ¿qué querías decir? No, te quiero decir que se hace con molde, se hacen acá los moldes, no hay molde. No hay molde. Esto lo hacemos nosotros, estos moldes, ¿ves? Este es el molde. Se tiene que tener un borde muy finito, se prepara la pasta y se cocina. Vos la ponés a la horno, la tenés que sacar cuando se doró. ¿Cuántas horas de horno tiene? Sí, depende de la práctica que tenga, yo la hago muy rápido, pero hay gente que estar. No, yo en una hora hago una gran. Una hora. Así, mirá, te queda, en dos horas termina el programa, andá preparándote dos, me lo llevo. Ay, miren lo que es esto, Diego, mirá lo que, ¿a vos te gusta esto, Dieguito? Sí, claro. ¿Cómo te llevas con esto? Claro, un poco intenso, ¿no? Para lo que es mi dieta. ¿Cómo se hace así? Saludad, pero, si pudiera, ¿no? No, qué dieta, Diego, no hay dieta que valga con esto, mirá lo que, lo estoy pintando un poquito, mirá esta maravilla. ¿Vos cómo te llevas, Colo, con esto? ¿Te gusta así, con cremita? Perfecto, me gusta así. Mirá lo que es esto. Me encanta. Mirá, bueno, mirá Tamara, ¿lo ves? No lo ves más. Gracias, gracias Oscarcito por haber venido, gracias a los dos, en un ratito volvemos, yo me quedo acá comiendo, ¿qué vamos a hacer? Están obligando a comer, ¿me obligan? Mirá Tamara, ¿lo ves? Ahora no lo ves más, volvemos con ustedes, Diego, Tamara, esto es Vivo en Argentina.